Buenos días gente, ¿qué tal? Bueno, estamos ahora mismo aquí porque ya vemos, ya mañana mismo, concierto, en el Auditorio Nacional, llevamos dos años sin venir a México y ya estamos a las puertas prácticamente, así que hoy es el día donde todo tiene que quedar perfectísimo, tener toda la práctica, quedar con la estética bien, tener todas las decisiones tomadas y bueno, emocionante, ¿no? En plan, yo ya tengo muchas ganas de que llegue mañana. La verdad que sí, y hoy pues lo que toca básicamente es vamos a ir a la luz sugería para ponernos calidad y luego pues vamos a ensayar para tenerlo todo perfecto. Exacto, vamos a ensayar con bailarinas, también con DJ y con los invitados. Así que todo va a ser un día bastante completito, cansado, pero va a valer la pena y lo van a ver mañana. Me volví adicto al problema, tú eres más difícil con problemas matemáticas y es que contigo necesito... Bueno, pues ya nos pelamos, ya nos pintamos, ya nos preparamos lo que es la barba también. Exactamente, así que ya estamos ready, así preparados para el día de mañana. Por ahora, todavía la corte más dura del día, ¿no? Que es el ensayo, ¿ok? Si no me quieres porque con besitos me saluda Tus abrazos me duelen, pero a la vez me ayudo Porque nadie muere por amor Pero a ti te matan los cielos Me has robado el corazón Pero yo te lo di primero Nada más Lloramos a la misma hora Y si tú eres el problema Pues yo, oh Me volví adicto al problema Otra vez te doy la razón Te quito esta canción Pa' que podamos hacer las bases Ahora que sabes mi intención Dame tu atención Que a mí te quiero no son solo una frase Nada más verte Supe que no era bueno conocerte Solo me combina con problemas Y sus besos riman con dolor Porque nadie muere por amor Pero a ti te matan los cielos Me ha robado el corazón Pero a ti te matan los cielos Para ustedes no ha pasado nada Pero para nosotros sí Hoy ya es domingo 3 de abril ¿Y qué significa eso? Eso significa que vamos a tener nuestro concierto en el auditorio Ya por fin llegó el día después de muchísimo tiempo Y ya estamos preparados Y vamos a ir directamente al recinto Vamos con bastantes horas de antelación Bastante Pero bueno, hay que probar cosas Hay que dejar claro muchas más cosas Además con invitados Todas estas Exacto, es más trabajo Se hablaron más Pero bueno, por nosotros encantados Ya que vamos a estar allí Y vamos a estar con la mentalidad full Aunque bueno, yo por lo menos Ya llevo con la mentalidad full Concentración Sí, exactamente Así que Siga Me siento eufórico Feliz Contento Maravillado Agradecido Sin palabras Han pasado dos años Pero para mí lo recuerdo Como si fuera ayer Este fue ayer Bienvenido Agradecido Clines ¿A si fue ayer? Nunca confíes en mí Al canto De la verdad Y me pregunto por qué Tú me elegiste a mí Sabiendo que soy así Que soy el malo para ti Que no sé corresponder Que soy un polifélic Aunque te hagas feliz ¿A Aimé? Te hagas feliz Sabes que no soy para ti Y sé que te va a leer Para que ya estamos aquí vamos a probar el tema con BF7 para terminar ya de ensayar y descansar un rato, motivarnos, etc. Todos los hombres son iguales, yo siempre me lo decía, si tú no te diste cuenta estás a tiempo todavía, qué pena me da de que estés tan convencida de que soy el amor de tu vida. Y al menos eres mi amor, yo sé que aún estás a tiempo, entiende que no soy el bueno ni el correcto, pero... Bueno, ya se acabó el concierto, la verdad que fue espectacular, increíble, increíble México, el nacimiento, la despedida, todo fue algo muy bueno, no nos vamos a olvidar. Gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que vino, a la que no pudo ir, ya habrá más ocasiones y esto solo es el principio. También gracias a Robles, a comer pancho, a festejar con pancho.